...los componentes que nos está representando en la región de Arequipa, especialmente la presidenta como también los congresistas, para poder cristalizar este sueño que muchos años veníamos sufriendo, el seguro. ¿Cuántos hermanos han viajado a Arequipa y cuántos no se han quedado en medio camino? Bueno, ahora sí, ya tenemos el sartén por el mango, porque tenemos una presidenta de Camaná, tenemos un congresista de Camaná, tenemos un gerente de salud de Camanéjo, pero desde un comienzo he venido luchando, hemos venido luchando en este frente para poder unirlos a todas las autoridades, pero nunca nos supo escuchar. Ahora, esta vez, sí, gracias a la doctora Yamila, cuando todavía está la consejera, nos ha apoyado bastante para poder hoy, en tan poco tiempo que está como presidenta, nos esté entregando el terreno para esa lucha. No me queda otra cosa, doctora, agradecerle a usted y a todos los que han intervenido para poder cristalizar este sueño. También le podía pedir a todas las autoridades que estén acá, de los asegurados agrarios, que por favor, señor congresista, creo que esté en sus manos, creo que hay una ley que tiene que ser visto en el Congreso, porque no es posible que los agricultores, que cuando lleguen a una edad determinada, a los 70, 65 años, una pequeña evaluación le estén sacando, creo que es una violación de un derecho. hasta cierto punto, se puede decir que es un atropello, pero está en manos de todos nosotros acá para poder cristalizar también, que esa disposición quede en nada. Y esto lo estamos haciendo no solamente para Camarán, lo estamos haciendo a nivel nacional, con que esa disposición es a nivel nacional.